Nos encontramos en el Hotel Santa Helena Sején, como pueden ver rodeados de farolitos. Contamos con cómodas habitaciones, además con nuestro salón con billar, mesa de ping-pong y karaoke. Puede también disfrutar de exquisita comida con nosotros. Venga y disfrute de cada cosa que le podemos ofrecer como Hotel Santa Helena Sején en Concepción de Atac. ¿Qué están esperando? Vénganse a conocer el Hotel Santa Helena Sején y disfruten con nosotros de la celebración del Día de los Farolitos en Concepción de Atac.